¡Bienvenidos! Hoy en Construyendo a Chispas vamos a ver cómo crear nuestro propio servidor de modelos grandes del lenguaje para poder consumirlos desde cualquier otra aplicación, tenerlos publicados en nuestras máquinas es un servidor local, no es usar un servidor de los que hay en la nube, sino desplegado en nuestro ordenador para nuestros propios proyectos, sin ningún coste, se ejecuta sobre CPU, todo maravilloso va un poco lento, todo lo que tiene que ser ejecutado sobre CPU, pues que va a su ritmo vamos a usar LlamaCPP para ello, y no sé, ¿qué más os puedo decir? que veáis el vídeo y os maravilléis con él, y empecemos como ya habréis leído en la imagen de apertura de este vídeo, vamos a usar LlamaCPP para implementar esto tiene un ejemplo que han puesto hace poco, que es publicar un servidor con un modelo al que le puedes lanzar cuestiones, bueno cuestiones, le lanzas prompts, siguiendo más o menos, siguiendo el protocolo, la API que ha publicado PNAI para acceder a sus propios modelos, pues más o menos la imita y eso, y podemos usarlo para nuestros propios proyectos, podemos tener una pequeña máquina haciendo funcionar esto y consumirlo desde otra máquina, está muy bien, me diréis bueno, pero ya hay cosas en la nube que hacen lo mismo, sí, pero son cosas en la nube, son cosas de terceros, no son tu máquina, no son tus modelos, es como el chiste del gato y si no lo sabéis es mi gato y, pues, buscarlo en Google, que os lo dirá, o preguntadlo a una oa chat GPT que se inventará una respuesta, porque es prácticamente muy incorrecto y eso, así que además todo código libre y sobre CPU, vamos con ello ok, pues vamos a empezar a instalar llama cpp, para esto que tenemos que hacer es clonar el repositorio esto es igual tanto desde una terminal de windows que desde una terminal de linux en este caso usamos linux, pero el uso es lo mismo, yo voy a usar el terminal, necesitas git para clonar el repositorio tienes aplicaciones visuales de git, no hay ningún problema, lo clonas y lo lanzas bueno, pues aquí está clonando el repositorio, es rápido, no incluye modelos, eso habrá que descargarlo más tarde por ahora solo hemos clonado, por así decirlo, el código que va a ejecutar esos modelos una vez descargado, hacemos un cd al directorio correspondiente ya estamos aquí, y ahora para construir el proyecto necesitas tener instalado make, lo lanzas y se va construyendo esta es la construcción básica para tirar de CPU, si queréis tirar de GPU o alguna configuración más en la página del proyecto explican cómo configurar los distintos parámetros que hay os dejaré abajo en la descripción del vídeo enlace al proyecto y bueno, pues ahí lo único que tenéis que hacer es ver qué opciones tenéis o seguir estos pasos, vale, ya está os voy a enseñar dónde está el código del servidor, por si queréis echarle un ojo, está en samples, como se diga en inglés server, y bueno, aquí tenéis todo el código fuente, pero no hace falta que construyáis nada por ahí con el make de antes, ya se ha construido, ya está hecho, esto solamente se os pica la curiosidad o queréis modificar algo, bien, si no, pues vamos a ver cómo funciona el servidor qué pasa, que bueno, que como ya he dicho, llama cpp no incluye los modelos ahora necesitaremos descargar modelos que llama cpp soporte para su uso vamos a ver cómo lo hacemos bueno, pues en la página principal del proyecto llama cpp si vas a modelos soportados, generalmente tienes pistas, porque no crees que hace hacer click y bajar el modelo bueno, seguro que este, que lo he dicho señalando este, seguro que este hace click y bajarlo generalmente te lleva a conversaciones del propio proyecto qué incidencias, dónde te dicen, dónde puedes bajarlo y yo qué sé, vamos a ir a koala pues mira, aquí tienes la página web del modelo ahora, cómo bajas el modelo, pues te vas a ir buscando entonces, no es precisamente lo más intuitivo del mundo yo os voy a decir un truco que uso que me da bastante bien vengo a Hiring Face y busco GGML esto quiere decir que estos modelos los soporta llama cpp no, GGML es otra librería otra librería mantenida por los mismos que el proyecto de llama cpp, pero no son exactamente lo mismo buscas el que te interesa, vamos a coger cualquiera al azar mira, Orca Mini, este no lo va a soportar, muy reciente y, ah pues mira, sí, sí que lo soporta buscas aquí, generalmente en la ficha te indica si llama cpp lo soporta y si no, si lo soporta GGML, que ya os digo que es otra librería lo cual es curioso porque no ha integrado el ejemplo del servidor en GGML, que para mí sería lo mejor ya que soporta todo lo que soporta, llama cpp y muchas cosas más pero bueno, da igual, no las apañamos con esto pues por ejemplo, si queremos bajar Orca Mini para probarlo, pues iríamos a archivos y versiones y buscaríamos yo suelo descargar este, q4.0, es uno que dice que el q4.1 funcione, pero es que esto es una fiesta generalmente lo que hago es buscar en el propio proyecto de llama cpp, a ver si hay quien ha hablado de ese modelo si hay conversaciones y te explican cómo integrarlo, cómo solucionar los problemas que pueden surgir si no, pues haces esto y venga, vamos a probar este modelo, igual nos arrepentimos y no funciona descargando vale, una vez que hemos descargado el modelo, lo copiamos en el directorio models le llama cpp, vamos de donde hemos instalado, directorio models y bueno, para hacer una prueba, pues llamamos al comando main le llama cpp, ruta llama cpp, main barra m para indicarle el modelo que vamos a usar como el modelo hemos guardado en models, pues indicamos el que hemos descargado vale, vamos a probar a hacer, no vamos a hacerlo interactivo, es decir, vamos a hacer que autocomplete simplemente entonces lo que vamos a pasarle es el prompt para completar, barra pesos para probar que el modelo funciona 10 cosas que preguntar a una IA, 2 puntos y este es el tamaño del contexto que se le puede pasar bueno, 512 es por defecto, pero en teoría puede soportar hasta 2048 y algunos modelos más el por defecto es 512, vamos a hacer felices con esto, nos va a complicar una vida le damos, carga todo, saca aquí y empieza a completar como te hace frente la tecnología de la información como te hace frente, vale, vale, muy bien vale, parece que Orca Mini lo que va siendo el español lo tiene un poco así, ¿no? ¿cómo te va al proyecto de negocios y cómo estás influyendo en su desarrollo? ¿puede comprender mejor la importancia de la tecnología en el contexto global? yo no sabría que responder a estas preguntas realmente no sepa ni muy bien ¿cómo te hace frente la... esto es una pregunta con... que se lo lleva a interrogación al final ¿y cómo estás puedes ayudar en el desarrollo? bueno, no vamos a enrollarnos, me fachato cuando esté en la 10 completa bueno, pues este modelo lo que va siendo el español lo lleva flojito a mí mi modelo favorito es Stable Vicuña 13B eso indica el número de parámetros que tiene y bueno, pues obviamente indica de manera más o menos directa porque depende luego de la cuantización y todo eso, la memoria que va a ocupar a mí me va bastante bien para español también puede ser por mi forma de plantearle las cosas lo soporta y llama CPP así que yo os lo recomiendo estoy volvicuña, pero bueno, venga, esto ya lo tenemos y funciona ahora vamos a lanzar el servidor y ver cómo funciona vale, pues ahora simplemente tenemos que invocar al server pasándole el modelo que hemos probado antes vamos a darle y se lanza un servidor vale, si vas a esta ruta de aquí tienes una demo que es una página web para la que te puedes conectar y con la que puedes chatear vamos a abrirla vale, aquí lo tenéis, te pone un ejemplo voy a ampliarlo un poco porque se ve pequeñito aquí lo tenéis, tenéis un ejemplo con todos los parámetros y demás le voy a decir hola se llama modelo que antes tarda un poco porque obviamente esto está procesándose mi máquina sin GPU ni nada buenos días vaya, parece que sabe hablar mejor español vamos a pedirle solo 5 5 a ver que 5 preguntas le harías aquí una mayúscula por si acaso que 5 preguntas le harías a una IA venga, vamos allá a ver que responde esta vez aunque ponga llama cpp no es el modelo llama es el modelo con cargado que es orca y sigue siendo tan el orca mini sigue siendo tan espectacular como hace un momento a que parecía cuando he dicho buenos días que esta vez iba a ir mucho mejor que a veces pasa porque obviamente cuando pasas de de completar a un chat los chatbots no van solos tiene un prompt inicial que tú no ves pero que le dice bueno pues tú a partir de ahora es un chatbot que hace bla 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 le hace unas instrucciones y le pasa una estructura vale, osea no es que de repente a los chatbots le pases cualquier cosa y actúen como si fuera una conversación sino que hay un prompt inicial que configura eso si voy al reset igual aparece vale, ves esto y configuras unos parámetros como se va a ir pasando como esta el historial como bueno, pues esto y a veces hace que modelos que van muy mal cuando simplemente usas autocompletar como has usado antes le explicas esto y parece que va mucho mejor pero no, orca mini no va mejor bueno, vamos a lo que hemos venido vamos a salir de aquí vamos a probar a llamar esto desde la consola competiciones http vamos a hacer una prueba entonces pasamos a invocar a esta ruta a esta url completion si miras el estándar que no es un estándar lo que OpenAI ha definido debería ser completions acabado en S o eso pone en la página web de OpenAI esto en teoría implementa el mismo protocolo que OpenAI bueno, no el mismo porque models por ejemplo no está bueno, son aproximaciones a ese protocolo más que nada porque yo todavía no encontré ninguno no he encontrado dos que tengan el protocolo exactamente igual este por ejemplo es completions esto es para completar, no para un chat para funcionar con chat debería hacer chat completions que bien hablo, pero no me entendéis y en vez de pronto es mensajes y se le pasa un array de mensajes con el usuario y el modelo todo eso se ha explicado en la página web en el readme del server os lo dejaré abajo en la descripción también por no complicar el vídeo porque creo que ya me está quedando un final muy complicado pues no lo pongo ahí tenéis todos los parámetros que son un montón es que si os explico todo vamos, me sale una película que ni la versión extendía al señor de los anillos entonces bueno, eso es completar le paso el prompt para que lo complete eso es aproximadamente el número de tokens que tiene que usar para la respuesta aproximadamente no es que sea un parámetro fijo de estos estos y bueno que os dejaré abajo en la descripción todos dejaré enlace muchos enlaces voy a poner a todos los parámetros bueno vamos a a probar esto ya está tarda está pensando hay que pensar que lo de siempre esto ejecuto mi CPU mi ordenador en este caso estoy usando prácticamente los 16 gigas de RAM que tiene el equipo entonces bueno es un modelo grande es un modelo pesado lo bueno de esto es que una vez que lo tengas montado así pues ya lo puedes integrar desde cualquier otro entorno de programación solo tienes que hacer una petición post pasando estos parámetros hay muchísimos parámetros de configurar y aquí tengo la respuesta la respuesta veis que es un yes un poquito complicado pero bueno número uno cómo te va al planeta Marte llegarás alrededor de la tierra a los pocos planetas existentes que es la edad de la crisis global actual para hacer una creo que piensa que es una guía extraterrestre o algo no sé la primera vez que pruebo Orca no sé muy bien preguntar las cosas probablemente en inglés es decir que he hecho pruebas en inglés copiando los prompts de ejemplo que ponen tanto en el server como como en llama cpp que es como harías 10 pasos para construir una página web y va muchísimo mejor que sus respuestas son más coherentes y consistentes son en plan pues contrataría el dominio luego haría html luego buscaría las imágenes subiría etc o sea que son cosas con sentido en inglés pero con sentido pues ya que hablo español prefiero hacer el vídeo con la i en español y bueno pues Orca mini en español mira hay una constelación de orión llegarás a la constelación de orión y cómo la descubrir es flipante o sea puede que sea lo mejor del vídeo sus respuestas o sea es espectacular bueno pues nada ya veis como podéis crear vuestro propio servidor fácilmente de modelos grandes de lenguaje si os gustan estos contenidos pues suscribiros al canal quiero hacer un vídeo o un short o algo así con una forma mucho más sencilla que es usar gpt for all pero esta es mucho más flexible entonces he empezado por esta y ya explicaré en otro vídeo que será un vídeo de un minuto o dos porque es muy sencillo cómo hacerlo con gpt for all y nada si os gusta este tipo de contenido pues suscribiros y nos vemos hasta otra chau